Tres familias mexicanas que lo único que quieran es amor. Ya vámonos, hijita, ya viste tu papá. No, 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 no se tiene por qué ir, este, aquí está muy claro todo, ¿no? Está muy muy claro, las muchachas son, este... Son mujeres. Eso, mujeres, sí, y son... Son cuatro. Eso, eso, son cuatro y son... Son las primas de... Son mis primas. Eso, eso. Son mis primas. Son sus... Son sus... Primas. Eso. Pero por favor, no se queden ahí paradas, siéntense, tómense una fresquita, botanita o algo. No, muchas gracias, nosotros festejamos decentemente, diferente, tradicional. No, 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 Chávez, la... No, no, me quiero y... ¿Es neta, Chayán? No, no es neta, mira, todo tiene una explicación. No, a ver, miren, 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 esto ya se está saliendo de control, sí, no se imaginen cosas en su cabeza que no son... No son. Acá, las muchachas, las cuatro, son mis primas. Eso. Lejanas. Pero son mis primas. Mira, prima, ven, ven, prima, ven, prima. Miren, chequen, cómo nos parecemos, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué tal? En las caras, la sonrisa es igual. No, pues sí, se parecen un buen. Oye, pero a ver, ¿por qué está vestida así tu prima? Eh... Ay, lo que pasa es que mi familia siempre como que tiene mucho calor, entonces... Sí. ...medio nos... Sí, 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 es la tradición, ¿no? Sí, son las tradiciones. Sí, ¿y qué tipo de tradiciones? Eh, ¿qué onda con esas tradiciones, prima? ¡Qué oso, Cheyán! ¡Qué decepción! Ay, ay, mi casi. Desde que liberaste aquí al güerito, como que te ves más sobroso, papá. Sí, 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 cualquier macho que se jacte de eso lo habría hecho. ¡Ay! Yo también tuve mi parte heroica en esta historia. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, se la pasaba guisando. ¡Soy un aseque! ¡Soy un aseque! ¡No, Héctor! Tenemos que aclarar que hay diferentes tipos de héroes. Sí, pero este es para nada. Es el pachillón. De todas maneras, muchas gracias por ayudarme. Oigan, oigan, ¿les quieren que les cuente una historia? Sí, sí. El otro día que fui al salón de belleza, en una de esas revistas que dejan por ahí, que lee una historia, miren, increíble. Dicen que para espantar a los chamucos de esos que te andan espantando en los cuartos y te avientan cosas, que lo mejor es salir de tu casa. Darle toda una vuelta a la manzana corriendo y regresar a tu casa para espantarlos. Ah, pues es que ha de ser como tradición popular, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo tenemos que correr? O sea, ¿a fuerza? O sea, ¿correr como correr, 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 correr? No, yo creo que no, porque ya están bastante viejitos, no creo que aguanten más. No, bueno, independientemente de eso, o sea, yo no traje mi ropa de ejercicio. ¿Y eso qué importa? Bueno, bueno, no importa. Con tal de que Gonzalo no vuelva a pisar la cárcel, yo soy capaz de correr hasta la autopista. ¡Ah! Bueno, bueno, ¿qué no? Hasta nuestra casa. ¡Ay, no, no! ¿Qué es muy lejos? Sí, está muy lejos. Aquí está muy lejos y luego... No, mejor brindemos. Sí, sí, vamos a brindar. Vamos a brindar porque Gonzalo salió libre. Gracias a mi corazón. ¡Matriz! Espérenme, espérenme, espérenme. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ay! No es esa la ropa de Madame Vela. ¡Oh, usurpadora! ¡Ay, mamá, te tardaste horas! ¡Ay! ¿Cómo se nota que ignoran que hay que vestirse bien en lugares como este? Gracias. Este, ¿qué? ¿Ese trapito no es de velar? Bueno, pues, llegó la hora de hacer un brindis. ¡Ay! Por ti, mi reina. ¡Ay, magníficas palabras, César! Todo un brindis tradicional. Tómatela sin agua. ¡Ay, se me olvidó ponerme michones de la suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Na, na, 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 na! Me veas así porque esta es una tradición que tenemos en esta familia bien puesta. Ah, yo conozco una mejor, ¿eh? ¿Mejor? Sí, sí, sí. Hay que intercambiar monedas para asegurar bienestar en la vida. ¡Ay, qué gracia! A ver. Yo aquí traigo algunos euros para la prosperidad económica. Sí. Ahí está. A ver, a ver, a ver, mándame esta cosita. Eso. Ah, pues, yo no es para que me humillen, pero miren más. Dólares para que nunca falte shopping. ¡Ay! ¡Dólares! ¡Dólares! ¿Quién sigue? A ver, a ver. Por la escasez de la familia mexicana. ¡Ay, qué hermoso! Porque siempre haya felicidad en los hogares de las familias. ¡Bravo, caminata! Y porque las arrimadas también lo tengan en sus casas. ¡Bravo! Bueno, pues, yo le confisqué estos colones a un costarricense que andaba ya haciendo, este, canalladas. Y, pues, por la felicidad de todos, ¿no? Yo, 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 yo. ¿Otra vez? Sí. Y esto es para que el señor de la tiendita me dé mucho más cambio. A ver, que siempre merezcamos la abundancia. ¡Ay, mi amor! ¿Quién va? ¡Vas, Marisita! ¡Vale, Marisito! Marisita. Para que la vida sea siempre un juego muy divertido. Hija, ese no es un billete de la verdad. Sus monedas también son falsas, señora. ¡Ay, qué pan vieja! A ver, a ver, Maris, te voy a enseñar algo. Este es mi centenario de la suerte. Y tú eres la única mujer con la que me encantaría compartirlo. De hecho, sería inmensamente feliz si compartiera todo este año contigo. ¿Qué tal? Las primas de Alfredo son re locas. ¿Verdad, mi amor? Como que es... A ver, número uno, no me dices, mi amor, porque yo no soy nada tuyo, Chicho. Y número dos, a ver quién se traga tu historia de las primas de Alfredo, ¿sí? ¡Si las trajeron de un congán! No, 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 tampoco, tampoco. Te voy a permitir que les falte el respeto. Las chicas estas, las señoritas, son primas. Y ve cómo tienen las nariz, desde que las vi. Le dije, oye, esas narizotas me están robando el oxígeno. ¿Sabes que no tengo tiempo de tus payasadas? Igual te la pasas padrísimo solo. No. No, no me la paso padrísimo solo, Chabela. No. Desde que me echaste de la casa, mi vida ha sido menos que un infierno. No, no me la paso bien. Pues está perfecto, pero yo nomás estoy aquí para que nos repartamos a la galletita. ¿De qué nos repartamos? A eso vienes a que nos repartamos. Si la galletana no es chicharrón para repartirla, hombre, no la vamos a partir a la mitad. Sí, tienes razón. Sí. Ella está pagando los platos rotos, fíjate. Y no sabes cómo te extraña. Pues claro que me está... Pero pues ella no tiene la culpa de tener un papacusco. Sí, o una mamá que se consigue, hombre, es más rápido que cambiar una llanta de refacción, ¿verdad? Pues piensa lo que quiero. Pues eso es lo que pienso, porque en el pueblo están hablando todo el mundo... ¿Cómo vas, mi chacho? ¿Qué onda? Bien, ya voy para allá, ya voy para allá. ¡Vente! Ahorita voy, trompasea, voy para allá. Vamos a jugar al trenecito. ¡Árale, árale! ¡Pu, pu, pu! Pues ya, dime rápido, ¿cómo vamos a quedar con la galleta? Porque me tengo que ir, me esperan a cenar. ¿Quién te espera? ¿Tu mamá? No. ¿Ah, no? Mi novio. Es cierto lo que dicen, ¿cómo ves? Oigan, oigan. Mis propósitos son... Ah, hacerme una lipo para ser un modelo 2018 toda yo. Y también no envejecer y conseguir mi marido. ¿Qué tal? ¡Salud! ¡Qué hermoso! Mi propósito es subir de puesto en la policía para poder acabar de una vez con la delincuencia que azota nuestra ciudad. ¡Salud! Jefa, tú siempre toda intensa. Yo, yo brindo porque nos veamos mucho este año y porque haya más intercambios. Jefa, yo. Jefa, yo. Jefa, yo. Jefa, yo solo deseo que mi hija sea feliz. Prósperamente feliz. Jefa, yo también deseo hacer feliz a su hija, señora, y darle todo lo que sueñe y cuidarla como nadie lo ha hecho jamás. No, 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 no. Excepto usted, ¿verdad? Por supuesto que la cuidó desde chiquitita y lo hizo muy bien. ¡Salve, señora! Me conmueve hasta las lágrimas. Ah, y tu propósito, Marisita, ¿eh? ¿Tú qué es lo que deseas? Eh, yo... ¡Paz mundial! ¡No! Ahora entiendo por qué dejaste al pasguaco de feo. ¡Me he enjugado, hija! Ya, caramilito. Mira, te lo prometo, son mis primas. Ay, ¿qué primas ni qué nada? Si estas no se trepan en un tubo nomás porque no hay... Espérate, no insultes a mi familia. Lo que pasa es que, pues, les gusta la fiesta. Así somos divertidos. Ay, ¿y tú qué dijiste? A esta ya le vi la cara de burro. Pues no, fíjate. Ayunas, ya vemos otras. Oye, Fátima, Fátima, bájale. Que calladita te ves más bonita. Oye, espérate, manito, espérate. No le hables así a la dueña de esta casa. Qué penita que te tengan que educar, Goyo. Si no hubieras invitado a Chacho ni a Chayán a quedarse aquí, nada de esto hubiera pasado. Pues perdón por tener un alma buena y sincera, no como otros. No, a ver, a ver, perdón que me meta, ¿eh? Perdón que me meta, pero en todo caso, manito, si aquí mi Fátima quiere invitar a quien se le pegue su gana, pues, ¿qué tiene, no? Pues es su casa. Bueno, ya, 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 vamos a aclarar todo esto. Fátima, es cierto, las chavas son sus primas y yo soy un pelado por hablarte así. Un pelado, un menso, un grosero, un sonso, poco hombre, pollito. Oye, espérate, espérate, Caramelito. Ya, ya, ya se disculpó. Mira, todos tenemos errores, ¿sí? Pero somos hijos de Dios. Digo, unos tenemos más errores que otros, como aquí mi manito. Bueno, demasiado por hoy, Fátima. O le dese la verdad o se la digo yo. Ok, está bien. Fredo, necesito hablar contigo. ¿Vamos acá afueritas? ¿De qué me...? Ay, Gachito, no te preocupes, porque acuérdate que si tú bien, yo bien, todos estamos bien. Hay que seguirle a la pachanga. ¡Toma mi café! ¡Qué lindo! No importa que no estemos en Europa. Mientras esté contigo, puedo soportar no salir del continente. Ay, por eso te amo. Ella es tan comprensiva, mi amor. Ay, mi casa, ¿sí? ¿Y si este año nos vamos a Taxco de vacaciones? Uy, si vamos a Taxco, me atasco y luego me empacho. Vamos a Taxco de vacaciones. Eh, este, pues yo también quisiera viajar. Lo que pasa es que no tengo con quién. ¿Te puedo pegar a su jale? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ya estás pegado para atrás. Te puedo llevar como mi hijo, postizo, eso. No, 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 fíjate que no, fíjate que no. Ya tienes un hijo putativo y ahora uno postizo. No, si yo no quiero chamerón. No, fíjate que no. Mira, no, 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 nada que le digas. No, no, mira, te lo voy a decir. Si va, eh, paga la mitad y nos sale más barato. Bienvenido a bordo, mi filaco. Víngase para acá. Mi hija, si antes no encuentras una, ¿no? ¿Y hola? ¿Tú por qué andas como pollo espinado? Sí, claro, como usted no tiene una bomba en el cuello, ¿no? Mira, mientras no salgas de la ciudad, ¿no vas a explotar? No, qué buena esperanza, muchas gracias. ¡Ay, ay, no! ¿Qué es ese ruido horrible? Tranquilos, todos tranquilos. Es simplemente el collar que va a explotar. Tres familias amorosas, enredosas, preocupadas como todos por la lana, los chamacos, la pareja, dispareja, por la renta, la hipoteca, camioneta o bicicleta, o si vas por la banqueta. Tres familias y la fiesta, la pachanga, los negocios, la chambita, la oficina, vacaciones. Tres familias siempre unidas con anhelos y esperanza de un futuro allá en el barrio, el edificio, la mansión. Tres familias, tres familias, tres familias y las deudas y los gustos y los gastos. Tres familias, tres familias mexicanas, diferentes, igualitas, futboleras, bien ganeras, bien tanqueras, que lo único que quieren es amor. ¿Qué? ¿Alguien haga algo? Gracias por preocuparte, papá. ¿Qué? Ayúdenlo. Si Teodoro explota, no va a poder regresar a la cárcel y voy a tener que regresar yo. ¿Qué? No, no, eso nunca, no. ¡Ahí, ayúdenme, 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 ayúdenme. para atrás, hazle para atrás, más, 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 córrele, córrele, más, 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 otro pasito más fácil. Ahí estás perfecto. Ahora sí, explota, pero lejos de mi casa. No, 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 por favor. Calma, calma, calma. Ya estoy marcando la procuraduría. Ellos van a saber qué hacer. ¿Qué? Gonzalo, ¿cómo crees? Van a llegar y van a descubrir que te fugaste. No, 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 por favor, por favor. A ver, cálmense, cálmense todos, por favor. Díganme, dime, ¿qué mensaje quieres que le dé a tu mamacita y a tu papacito? Ahora que estires la pata. No, es que soy muy joven para morir, por favor. Sí, así va a ser mi vida. No, no, no. Ay, Dios, ya. Bueno, hermosas y distinguidas damas, ¿qué les parece si tomamos el café allá en la sala? Ay, sí, 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 un despasturre. Ay, por favor, por favor. Felicioso todo, ¿eh? Ah, yo básicamente quiero la sala para poderme echar. Ay, sí, igual, igual, igual. Mira qué cómodo. Ay, no sé, de veras. Adelante. Como que se me inflamó la policía. ¿El teléfono de cesa? ¿Y esto? Mamá, es el teléfono de cesa. Yo nunca te enseñé esas mañas, Norma. ¿No sabes que robar es un delito? Dedúcele, jefa. No tienes aquí a Marisa para que esté buscando pruebas. Igual ahí puede haber algo. Ah, brillante idea, Normita. Ya te iba a arrestar, pero no. Es brillante esa idea, aunque me preocupa un poco esa mente criminal que te cargas, hija. Ay, qué bien. Eh, teniente, ¿no nos van a acompañar por acá? Sí, en un minuto, pero primero tengo que pasar al tocador. Sí, yo te acompaño, yo también tengo ganas. Ah, eh, pueden pasar al baño del estudio, está de este lado. Gracias, sí. Sí, pero córrele, mamá. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, cómo nos caería una sientita. Es que un poquito de... A ver, te hago un pasito para adelante. Ah, uno para atrás. Ah, ahí está. Es como los celulares. A veces agarra la señal y a veces no agarra la señal. Claro, pues es que hasta aquí llega el internet de la vecina. Entonces, mejor no te muevas, carnalito, porque si te sales del roaming te van a freír como espárragos. No, todo muy bien, solamente que tenga dos noticias, pues una buena, pues una no tan buena. La buena es que esta cosa ya no está funcionando, pero la mala es que, pues sí me anda de la chis. Ay, yo sé lo que te digo, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Tranquilo, tranquilo. A ver, tranquilo, tranquilo, respira. Ústalo a tu bien, campeón. Ten cuidado, no te vayas a electrocutar. Sí. Entonces, ¿qué, caramelito? Suelta la sopa. ¿Quieres sopa de codito o crema de calabaza? Ah, fíjate que se me antoja la crema de calabaza. No, a ver. Ah, no me distraigas. ¿Qué traes? No, pues es que yo no sé lo que tú crees, Fredo. No me digas que eres machín. No, no seas menso, yo soy mujer. Pero, pues lo que pasa es que no soy la dueña del departamento. ¿Qué? ¿O sea que me has mentido todo este tiempo? No, 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 no. Pues más bien tú pensaste eso, ¿verdad? Pero bueno, pues no te culpo, así, con esta pinta, mi forma de hablar, mis bodales. Pues eso es lo que soy, del ají. Sí, la neta, sí. Pero, a ver, o sea, si no vives aquí, entonces, ¿dónde vives? Ah, no, no, pues en mi mencionar es nomás. Ay, ya me has asustado, Caramelito. No, era una prueba, para ver si, pues si me quieres por lo que soy. A ver, Puchunguis, yo te quiero a ti, pues, ahora sí que por tus sentimientos, por tu carita de ángel, tus ojitos pispiretos, esa cadera de Shakira, ¿eh? Y bueno, ahora ya que me dices que vives en una mansión, bueno, hasta, hasta como que me deslumbras, te veo más guapa. ¿En serio? Sí, te lo juro, ahora sí me dejaste como que en el ojo, bien cuadrado, pero bien cuadrado, ¿eh? Yo pensé que me ibas a decir una tarugada como, no sé, soy la mucama de Goyo. Te lo juro, como que la pinta, no sé, te lo juro. No, no, a ver, espérate, pero, la verdad es que no soy la dueña de ninguna mansión, y es que sí soy la mucama de Goya. Que soy la chacha. Ah, sí, es la chacha. ¿Ah, es en serio? Acceso denegado. Ya sé, prueba con César Campeón. Claro, es tan ególatra que en una de esas funciona. Tú, vete a echar aguas, Norma, por favor. César Campeón. Ay, no es, y se nos acaban los intentos. Ya sé, ya sé, ya sé. Prueba con Marisita. Ay, ¿cómo crees? Marisita, no. Bueno, se te ocurre algo mejor, mamá. Sí, que te vayas a echar aguas, Norma. Ay. A ver, Marisita. Vamos, lo logramos, lo logramos. Ahora tú, Norma, ve allá afuera y dile a César que estoy constipada o algo, si no va a sospechar de nosotras. Ay, no, mamá, yo quiero todo el chisme. Tú vete a vigilar. Qué chisme, ni que nada. ¿No serías capaz de matarme, o sí? ¿Cómo puedes pensar eso, Tatis? Pero no te vaya a pasar como a los mosquitos, que es tan duro y dale. Zoom, zoom, zoom. Uno los espanta, les echa aire, repelente, pero siguen a la muele y muele hasta que, cuando te diste cuenta, ya los aplastaste. Méndigo, mata mosquitos. Norma, me va a dar un infarto. Cúrrele para allá. ¿Qué? ¿Qué hago? Pues, contesta, contesta, contesta. Ok. ¿Se pueden saber qué hacen ahí con mi celular? Ah, eso huyó. Perdón, yo pensé que era el mío. Con razón no me aceptaba la clave. Salgan de ahí inmediatamente. Espérense tantito. Es que mi mamá está indispuesta porque alguien, digo, perdón, algo, le cayó mal. Felicitaciones a mis bellísimas, chef, porque ahora sí les quedó de rechupete. Ay, gracias, Gervi. Hombre, tan de rechupete que ve cómo tiene el bigote este. No, hombre, de veras que tienes una mujercita de oro, ¿eh, mi Gonzalo? Ay, perdóname que te tutee, pero es que estoy tan emocionada de volver a verte. Por favor, Frida, es un honor para mí. Oye, tu mujer como que no quería, fíjate. Que my darling, que si te asesinaban en la cárcel, que la depreció, que la togredé. Nada más dándole largas a la cocinada, ¿eh? Pero no, pero pues no, ya, miren, la verdad, ahora que los veo contentos, déjense un besito. Anda, besita, 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 besito. Ay, héroe, ¿eh? ¿Por qué me engañaste? Ya, no me digas nada, vete para siempre, pues córrele al infinito. No, ¿sabes qué? Que aunque le corriera al infinito, pues, nos volveríamos a encontrar, porque el mundo es redondo. ¿A poco le sabes eso de la gastronomía? Obvio, obvio, obvio. Mira, yo sé que, pues, yo soy Tauro, tú eres Virgo, y esos signos, pues, son compatibles. Lo leí en la revista de mi mamá. ¿De veritas, de veritas, todavía te gustó? Obvio, me encantas, Caramelito. Mira, no hay cosa que me guste más de una mujer que, ay, que su cuerpo. Y, 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 y su, y su honestidad, y su, y su valentía para enfrentar las cosas. No, pues, yo sí soy bien valiente, y bien honesto, y me doy a respetar. Espérate, te tengo que decir una cosa. No me digas que eres el chofer. Ay, hombre, ni que fuera tú. No, 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 otra, 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 otra. A ver, ahí te va. ¿Lista? ¿Quieres ser mi novia? Ay, déjamelo pienso. Sí. Oye, pero te tengo que decir otra. Nada más hay un detallito chiquito. ¿Qué, qué, qué? ¿Ahora qué? Pues que ahora sí que mi mamá no va a estar como que muy contenta, ¿no? Como con que tú seas la, la mucama de Goyo. ¿Le puedes decir que, que tienes la mansión que me dijiste? ¿Ah, cómo tú dices? Disculpe, creí que era el mío. A ver, démelo. ¿Tiene una orden? Norma, por favor, chame acá. Mírenlos, son igualitos. Ah, no, sí, idénticos, ¿eh? Igualitos. Mire, le voy a dar la oportunidad de que se retire de aquí. Si no quiere que meta una demanda por robo, extorsión y secuestro de celulares. Pues nadie le va a creer, fíjese. ¿Cuándo se ha visto que un policía sea delincuente? No, hija, ya, mejor ya no me defiendas. Mejor vete por las chivas y vámonos. Si no se apuran, Sheila va a acabar con todos los postres. ¿Qué pasa? Nada, nada, aquí nomás que tu amiga la teniente ya se retira. No, esto apenas está empezando, amiga. A ver, ¿uno de los dos me puede explicar por qué se están peleando con los ojos? Pues es que resulta que tu amiga la ley resulta que no es tan legal como parece. No, 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 más bien resulta que el señor César Guerra quiere guerra y no acepta una disculpa. ¿Saben qué? Yo mejor me voy porque mañana tengo que madrugar. No, si no nos vamos, nos fueron, ¿no? Necesitamos conseguir el teléfono celular de César Guerra. Ahí están todas las pruebas que necesitamos. Afirma, ¿sí entendiste? Afirmo. ¿Qué afirmas? Que voy a extrañar mucho a mi amiga, pero gracias por venir. Ay, amiga. Gracias por venir. Nada, qué gracias. Amiga normita. Mejor las escolto hasta la salida, no vaya a ser que se regrese. Está bueno. No, no empuje, ¿eh? No empuje, sabemos la salida. Por acá. Que se avienta la pancita, fíjate. Y el cerdito también, y yo impresionada de ver cómo lo hacía de bien. No, no te imagino, mi amor. Sí, pues imagínatela. Ay, pues qué poca confianza en mí, ¿eh? Una de estas noches te voy a preparar pancita y la comemos en la terraza y nos vamos muchos besos y luego de ahí... Ya, no estén de golosos, mucha miel. No estén contando el dinero en frente de los pobres. Está bonita. Darling, vámonos porque ya, me muero de sueño porque ya... Ay, perdón, es que ya quiero llegar a mi camita con mis almohadas de plumas, mi antifaz de gel, descansar dos días enteros. Bueno, ya sabes, todo eso. De verdad, muchísimas gracias por tanto. Gracias. No te apures, Bela, ya sabes. Bela, Bela, siéntate, por favor. Es que estoy bajo investigación. No podemos regresar a la casa. No he podido recuperar las propiedades, las tarjetas, nada. O sea, ¿cómo? No, yo creo que no estoy entendiendo si es por eso. A ver, ¿cómo? ¿Qué me estás queriendo decir? Pues que estamos en el hoyo, en una banca, en un parque, donde fuera, con frío, con calor, como fuera, así dormíamos. Mientras tanto, la señora, ¿no? La señora dormía bien, bien, empiernada, ¿no? Con su marido, con su esposo, con su nuevo hombre. Está bien, te mentí. No, no tengo novio, chacho. Ah, no tienes novio. No, otra vez se están discutiendo. Tranquila, tranquila, mi amor. Estamos, este, estamos... Estamos poniéndonos de acuerdo, galletita. Para saber qué días nos vamos a quedar contigo. Sí. A veces papá, a veces mamá. Exacto. Yo creí que iban a volver. Yo quisiera que toda la vida estén juntos. Mi amor, despídete de tu papi ya. Ya no, papi. No llores, llores. No llores, ¿eh? No me gusta verla llorar. ¿Qué pasó? Acuérdese que si usted está bien, yo estoy bien. Y si yo estoy bien, su mamá también va a estar bien. Pues yo no veo nada bien. No me llores. No me llores. ¿Cuándo le he fallado yo como su padre? Nunca. Ahí está. Esta vez no va a ser la excepción. Órale, una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa. Un camoncillo. Órale, me cuida su mamá. Acuérdese que es importante estar bien para su mamá. Un beso. Ya no llores. Mola, mola, mola. Médese, sin llorar, sin llorar. Órale, yo sé que se me hacen lágrimas. Órale, contenta. Adiós, papi. Adiós, hija. Acuérdate que si tú estás bien, yo estoy bien, y así... Así todos estamos bien. Hermosimísima. Hermosimísima. A ver, Fernanda, te estoy tratando de dar una explicación. Ponme atención. Mira, mira, yo estoy aquí de arrimado, ¿no? No, porque yo quisiese. Y donde va mi padre, pues yo lo tengo que seguir, ni modo que no, ¿ah? Y entonces estábamos aquí viendo una movie, ¿no? Y en eso que llega Alfredo, con sus primas, ¿no? Y yo pensé re mal. Pero luego mi padre me dijo, no, mira, esto es una healthy party, o sea, sí, una fiesta saludable. Y yo dije, ¿por qué no entrarle a la convivencia, pues, amena, ¿no? Y un buen plan. Entonces dije, bueno, pues, ¿cómo no, no? Y además, ¿qué querías que hiciera? ¿Eh? ¿Que las corriera? Pues no, no me corresponde, no es mi casa, ¿no? Yo no puedo tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ahora sí que donde manda capitán, pues no gobierna marinero. Claro. O sea, con razón no le pudiste decir a esa vieja que se quitara de donde estabas, ¿verdad? Porque a veces no tienes voz. Ni voto. ¿Ves? Pero no te vas a poner enojadisimísima, ¿verdad? Mira, Cheyán, tú puedes hacer lo que quieras, ¿ok? Eres libre. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Qué bueno que no nos casamos, porque ahí sí hubiera estado súper mega enojada. Lo estás diciendo como broma, ¿no? Como guasa. No estás hablando en serio, ¿sí? Sí, 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 estoy hablando súper en serio, ¿ok? Súper en serio, porque ¿te imaginas a mi edad divorciada? O sea, qué oso. No, 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 no. Ese sí hubiera sido el error del siglo. O sea, sé que... ¿Qué me quieres decir? ¿Que ya no te quieres casar conmigo? Digo, no ahorita, pero... Pero no sé, ¿en un futuro? O sea, sé que ya nada de nada, ¿o qué? O sea, que... Que lo que te estoy diciendo es que... Bailas fatal el trenecito. Ay, ya se durmió la galletita. Pobrecita. Sí, estuvo bien feo que viera el chacho. No quiere mucho. Pues eso, papá. Me cae que esto le debe de estar doliendo un resto. Yo sé que una niña no debería de pasar por esto. Una niña no debería ver pelear a sus papás. O de plano no verlos, imagínate. Esto es demasiado para mí, Gervasio. No sé cuánto más voy a aguantar. Y ahora, mi Chávez, llora. Has estado muy ocupada aparentando ser fuerte para todos. ¡Exacto! ¿Y dónde están todos cuando los necesito? ¿Eh? Yo aquí estoy como un perrito fiel. Lo sé, lo sé, mi gordito. Solo te voy a decir una cosa. Me lo voy a sacar. Me lo voy a sacar de aquí. El chacho nunca va a cambiar. Le ganan las mujeres. ¿Has vivido enamorado y toda la cosa y yo no sabía nada? ¿Soy tu amigo o no soy tu amigo? Eres mi amigo. Vale, entonces a los amigos se les dice la verdad. Sí, pero pues es que... ¿Qué? Pues es que es ajena, carnal. Es ajena. Y si no le he dicho nada es porque... Por respeto a su pareja, a su relación, al hombre, su vida, a su obra... Ah, o sea, o sea, ¿es casada y toda la cosa? Órale. No, no, pues no quisiera estar ahí en la relación de este baboso, ¿no? Yo no, ni yo. No, 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 no. O sea, la Fátima de noviecito se desentiende de los cuates. Hombre, ¿cuál noviecito? Nomás le fui a dar, pues, un aventón. Oye, pero ya no van a regresar tus primas, ¿vea? No, no, mi Chayán. Ya están con mis tíos. Bueno, ¿pero qué? ¿Qué traen o qué? ¿Qué caras? ¡Ánimo! ¡Ánimo, chavos! ¡Actitud! Ahora sí que, como diría el buen chacho, ¿no? ¿Qué? ¿Yo estoy bien? ¿Eh? ¿Tú estás bien? Sí, tú estás bien. Si tú estás bien, tú, tú también estás bien. Y tú, tú, tú sí hay dos, tres. Pero bueno, quiero hacer un brindis. Ánimo. Quiero hacer un brindis por, pues, por la amistad. Por la amistad. Por la alegría. Por la alegría. Por las mujeres. Por el amor. ¡Ay! ¡Qué bonito es el amor! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! ¡Ay! No existe nadie en este planeta. ¡Nadie! Que pueda probar uno solo de mis negocios turbios. Ni mis fraudes. Síguele. Ni mis fraudes. Síguele. Ni mis fraudes. Y no vas a llegar al próximo año. Prepárate para asumir las consecuencias, mosquito. ¡Ah! ¡Ay! ¿Lo maté? ¿Qué quieres, César? ¿Verte? Te extraño como no tienes idea, Tati. Como un oso extraña la mierda. Ay, la verdad es que yo también te extraño, mi amor. Pues, quiero hablar contigo y arreglar todo lo que ha pasado. ¿Te podría ver mañana? Ay, odio, mi amor. Claro que sí. Besitos. Besos. Qué tonta. No, 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 Chacho, por favor, no. No, Chacho, nunca sabe, ¿no? A lo mejor viene por ti. No, Chacho, no. ¿Quiere hablar contigo otra vez? Chacho, con estas cosas no se juegan, por favor. Mira, ve cómo está tocando. A lo mejor trae las garras ya afiladas. No, no. ¿Quiere? Pelea. Aunque pensándolo bien, a lo mejor sí es mi suegra, porque luego se deja las uñas medias largas. Ahí está. Pues, ábrele, ábrele. No le tengas miedo. ¿Yo miedo? Sí, tú miedo. Mi suegra, por favor. Al mal paso, darle prisa. Prefiero el mal paso, Chacho. No, 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 no. Al toro por los cuernos. Órale, ábrele. Ábrele. Ándale, no le tengas miedo, papá. Suegra. Ay, pero si es el Solomino. ¿Qué pasó, mi Solomino? ¿Qué sabe el Solomino? ¿Dónde estoy? No, Chacho, te da también tu perro, hombre. Ay, no seas así, hombre. Los perritos son a todo dar, te consuelan. Sobre todo ahorita que estoy triste, él sabe perfectamente cómo me puede consolar. ¿Qué pasó, mi Solomino? ¿Te gustan los perros o no te gustan los perros? Sí, sí, pues, ¿Solomino? Sí, Solomino. Tiene mejor las uñas que mi suegra. No, y suelta menos pelo. Ay, qué bonito. Cualquier cosa, si se hace popó o pipí. Por favor, le lavas, ¿eh? Sí, al perro. Sí, ni modo que al... Se me confundió. Ni modo que a tu suegra. Ay, Gonzalo. Creo que tenemos una plaga de mosquitos. Hay que decirle a Amado. Gonzalo, Gonzalo, despierta. ¡Despierta, Gonzalo! ¿Qué pasa? ¿Qué rayos es eso? No sé, no sé, pero creo que no tiene buenas intenciones de quítomelo, quítomelo. ¡Aaah! ¡S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. ¡Eh! ¡Eh! Se fue. ¿Qué pasa? ¿Puedo ver, de… Ay, no, eh— ¡Aaah! A pesar de todo, te sigo amando y espero algún día pronto ser tu esposa. Hermosimisimisima. Tres familias mexicanas que lo único que quieren es amor. Amén. 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 Amén.